Millones de preguntas aún sin responder Otra noche de insomnio cuestionando en el papel Perdiendo como siempre y ganando otra vez Me mato por palabras y resucite Despellejo el significado y qué sentido he tenido vivir Si cuanto más me alejo más cerca hasta el fin Lágrimas de impotencia y hay que ser así Camino doloroso y salir de allí Y es familia en la casa, creo que aquí sí Me pesa la conciencia todo lo que fui Sigo desorientado pero estás aquí Trabajo duro, lento y ardua para conseguir Mirar en el espejo sin querer huir Me enfrento cada día, es diferente ayer Afronto mi ignorancia para descubrir Son las mismas heridas, sigues por aquí Son sabias las palabras, las puedes oír Escucha atentamente formas de vivir Escucha atentamente formas de vivir Mudo de ideas despacito yo no entiendo Son sabias las palabras, las puedes oír Escucha atentamente formas de vivir Conozco las maneras que te trajeron aquí Mudo de ideas despacito yo confío en ti Más libre y más bañada no hay prisiones en vivir Mil latigazos en la espalda que son cicatriz Las llagas son el mapa para llegar a mí Verdad desnuda que libera yo lo vi Y dejo aquí toda la mierda que comí Ligeros de equipaje, pajarito free No hay balas que te alcance, primes, sigue así Yo, que duele por aquí lo sé, hoy te vi sonreír Eres tú mi energía, magia para mí Todo está más cerquita, me dice que así La vieja de la encadenada grita, la puedes oír Que cumpla hoy condena hasta morir Piedad del asesino no voy a sentir 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 Piedad del asesino no voy a sentir